Esto les vamos diciendo hasta siempre, ahí está, ahí está, salió, 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 ahí está gireteando, le cambió el caballo, pero mirá que barbaridad, que pelea, que bárbaro, tremendo, una gireteada, espectacular, espectacular, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si no se golpeó, o le fue alguna cosita, no pudo, a ver, a ver, a ver, está bien, está bien, fallador usted que venga una vuelta de olor, Si usted me lo permite, Daniel Fili.